Ya no vuelves del trabajo con tu ropa de faena Dime padre por qué traes muratones en las piernas Ya sé bien que por tus hijos, padre haces lo que sea Mírame, no tengo miedo, padre no te metas en pelear Tú no dejes de estudiar, cambia tus miedos por el orgullo Deje y no da un paso atrás, por la familia, por tu futuro Que tu padre es del metal Y si le preguntan por qué cogemos y tiramos piaras Dile que esas piedras son nuestro grito de la impotencia Ante represiones tan desmedidas, pelotas de copa y tanquetas O patronales tan sinvergüenzas Dile que tu padre no es delincuente Se debe a sus compañeros y sus compañeras Esta es nuestra lucha, no está invitado cualquiera Esta guerra es del pueblo y si el pueblo se revela No habrá quien pueda, no habrá quien pueda amar Con la clase obrera La tierra es de nuestros pocas No habrá quien pueda amar Por tan man o cuálirez En la madre